Estamos en vivo en el histórico distrito del Pueblo Grande, donde hace solo un momento unos ladrones de banco estaban escapando en este auto, cuando de acuerdo a un testigo, el auto fue sacado de su curso por nada más que el zorro. En las pasadas semanas ha habido muchas apariciones del zorro, sin embargo oficiales de la ciudad, incluido el alcalde Martínez, insisten en considerarlo un peligro forajido que debe ser detenido. Bien, señor alcalde, quien sea este hombre misterioso, forajido o héroe, recién capturó a dos ladrones de banco y dejó la evidencia. ¡No quiero volver a ver a esos tontos jamás! Ojalá se pudran en la cárcel. Mala idea, Horacio. ¿Cómo tu abogado debo contradecirte? Cierto, esos onzos son unos verdaderos idiotas, pero saben demasiado. Está bien. Sácalos y cómpralos. Solo haz lo que tengas que hacer. Le costará un ojo. Muchas manos necesitarán aceitarse. ¡Maldito zorro! ¡Me dejará en la bancarrota si no lo detengo pronto! Peor que eso. Si el zorro sigue ganando el favor del público, podría dejar su puesto en las siguientes elecciones. Tiene que averiguar quién está detrás de la máscara. ¿En serio? ¿Pero por qué nunca pensé en eso? ¿Pero cómo hacerlo si solo incompetentes trabajan conmigo? Señor alcalde, de hecho, esa es la verdadera razón por la que vine esta tarde. Recluté un nuevo don que garantiza descubrir la verdadera identidad del zorro. ¡Sale en la oscuridad, luchando contra el mal! ¡Pues solo busquen bien el zorro! Proteja la ciudad, que se prepara el mal, pues vien a justiciar el zorro. ¡Al cielo llegará y siempre me dejará! ¡Aquí la muerte es el zorro! ¡Zorro! 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 Zorro Generación Z Un nuevo don, ¿dices? ¿Estás completamente seguro de que es viable? Nunca hago tratos con alguien a quien no pueda... Hoy presentamos Cacería de Zorro Incluido yo Usted especialmente Ahora, conozca al más exitoso cazarrecompensas ¿Sacaste ese tipo Mastiff de la tele? ¿El que parece que no se ha bañado en muchos años? No exactamente Alcalde Martínez, conozca a Don Cazar ¿No estará hablando en serio? Cazar, de la palabra Cacería Ah, sí, qué listo Pero desgraciadamente, la presa que busco es el zorro Como un alias Que destrozará sus elegantes pantalones en tirones ¡Ja! No deje que mi fabulosa moda lo decepcione ¡Ya basta de tonterías! ¿Qué está pasando? Para la Cacería de Zorros, primero se sueltan a los perros Y luego veremos cómo recogen los huesos del zorro Relájese, señor alcalde No tema a mis cachorros A menos que sientan que me amenazan O me insultan Discúlpeme, Don Cazar No quise ofenderlo a usted, ni a sus... Perros Por favor, dígame qué son esas... cosas No lo sé Unos perros, máquina de alta tecnología ¿Pero qué más da? Mientras rastreen al zorro y lo desenmascaren Son lindos para mí Debo advertir al zorro Solo espero encontrarlo antes que ese perro No, esa no es la respuesta ¿Qué? ¿Quién eres? Solo una cosa puede salvarte ahora Regresa a tus raíces O todo estará perdido ¿Qué? No, ¿qué? ¡Espera! No, qué horror, fue una pesadilla No, no lo hagas Te lo suplico, amigo Por favor, ten piedad de mí Tuve la peor pesadilla en la historia Fue tan real y tan extraña Estaba esta chica Era... Era una niña Una niñita Buenos días, papá Quería recordarte Que te asegures que Diego No olvide la cena con la tía Carmen el jueves ¿Y no puedes recordármelo a mí? Cuento contigo, Bernardo Te juro que mi papá me trata como a un perdedor de cerebrado Si te queda el zapato ¡Ah, qué gracioso! Pero no tan gracioso como esto Ya, levántame la ley del hielo Está bien Mala elección de palabras Pero oye, solo te di una sopa de tu propio chocolate No sigues enojado Entonces, ¿qué? Estoy bien, Bernardo Solo un poco preocupada Es todo ¿Qué pasa? ¿Sacaste tu primer nueve en la vida? Si quieres saberlo Estoy preocupada por un amigo Algo que dudo que entiendas Oye, yo soy un gran amigo ¡En serio! Pregúntale a Bernardo Ya sé Exagere otra vez Pero hay algo con María Pero bueno Creo que sigo tenso por ese sueño No puedo quitarme el sentimiento De que era una clase de... Premonición ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Ah! Más te vale que sea bueno Lo que sea No puede ser peor que mi pesadilla Déjame adivinar ¿Recibiste una señal de alarma? ¿Están robando el mismo banco de nuevo? Los policías llegarán del lado este de la estación Así que los matones del alcalde Llegarán por este lado ¡Ja, ja! Veo que el zorro salió de su madriguera Disculpeme, señor Pero creo que está perdido El circo se fue la semana pasada Zorro, vámonos de aquí Ah, buenas noches, señorita ¿En serio? Sube antes de que sea muy tarde Aprecio su preocupación Pero creo que yo puedo solo con este loco ¿No entiendes? Eso no es lo que parece Lo que sea El zorro nunca huye de una pelea ¡Zorro! ¿Qué vas entendiendo ahora? Creo que no en este momento ¿Qué son esas cosas? Mortales Como pueden ver Sus látigos son inútiles con mis mascotas Tal vez esto sea más efectivo Ten paciencia, pequeño zorro Habrá tiempo suficiente cuando comience la cacería ¿Estás bien? Lo estaré y... Gracias a usted, señorita No, llegué tarde Tiene tu olor ¿Mi olor? Para seguirme El alcalde contrató a ese cazador Para averiguar quién eres realmente Oye, ¿qué haces? Puedo usar esto para desviarlos con tu olor Mientras sales de Pueblo Grande Mira, sé lo que estás pensando El zorro no huye Pero... Esas criaturas son diferentes Así que olvídate del machismo y... De hecho, señorita Me preguntaba cómo sobreviviré Si esas criaturas me encuentran de nuevo Seguro encontrarás La forma de vencerlos Gracias Estoy en deuda contigo ¿Y qué de nuevo? Ten cuidado, zorro Yo... La ciudad Te necesito Adiós, amiga Buena suerte, amor ¿Oíste? Parece que atravesaré la ciudad Mientras trabajas en una forma De superar su tecnología de seguimiento No, no necesito eso Sea donde debo ir Regresa a tus raíces Es un lugar a donde me llevó mi abuelo Cuando era niño Lo había olvidado por completo Hasta que empezaron las pesadillas Solo espero que el látigo negro Pueda distraerlos hasta que llegue allá Al final, mis mascotas me llevaron justo a... ¿Usted? ¿Usted es el zorro? ¡Claro que no! Yo soy quien lo contrató Seguramente la morsa gorda a su lado No puede ser el zorro No lo puedo entender ¿No lo ve? Alguien plantó un pedazo de la capa del zorro En mi escritorio ¡Quítelo! ¡Ay, señor! Realmente es astuto como zorro Pero esté tranquilo No puede engañar a todos mis cachorros Pronto sabré exactamente a dónde fue Y cuando mis perros y yo acabemos con el zorro No quedarán suficientes pedazos de él Para identificarlo Ha pasado mucho tiempo Pero estoy seguro de que es por aquí Mi abuelo se aseguró de que nunca olvidara cómo llegar Me pregunto por qué Aquí es donde tú y yo nos separamos, amigo Debo seguir el resto del camino a pie Igual que lo hice cuando era niño Pero ya no soy un niño Soy el zorro Porque escalar sí puedo volar Abuelo, está muy alto Tengo miedo Entonces yo también tengo miedo, Diego De que tu miedo te aleje de tu destino Lo logré, abuelo De nuevo Pero... ¿Por qué me trajiste aquí hace tantos años? ¿Qué secretos puede tener esta cueva? ¡Guau! ¿Quién pintó estos dibujos, abuelo? Fueron tus ancestros, Diego Los indios Shoshone ¿Tu mamá era realmente una Shoshone? Sí, Diego Y déjame que te diga Era una mujer en verdad extraordinaria Sí, más vale que me ponga cómodo Voy a estar aquí un rato Mis mascotas huelen la presa ¡No debe estar lejos ya! ¡Ya! El amanecer No puedo creer lo bien que dormí Primera noche que no tengo pesadillas en mucho tiempo ¿Quién está ahí? ¡Identifíjase! No necesitas esconderte de mí, Diego O debo llamarte... El zorro Tal vez sigo soñando ¿Eso se ve como un sueño? Siempre sueño con comida cuando tengo hambre Generalmente no es tan sano Como helados, dulces y galletas Entonces esto es una pesadilla, ¿no? ¡Qué delicia! No recuerdo haber probado nada en mis sueños así ¡Ah! Debería invitar a Bernardo Hola, solo hablaba con... ¿Dónde está? Pero este es el sueño más extraño ¡Au! Eso fue real En serio, no estoy soñando Es una larga historia, amigo ¿Qué está pasando de tu lado? ¿Ya supiste cómo desolorizarme? ¿Qué hay de los extraños cuadrúpedos? ¿Tienes idea de qué son? Interesante No orgánicos Casco de titanio Infraestructura cibernética En una palabra... Cyborgs Y de los malos Y de los malos No me digas que ya me encontraron ¡Nos vemos, amigo! ¡Debo correr! ¡No! ¿Eres... ¿Eres real? ¿Qué creías? ¿Que era un fantasma o algo así? Escucha Quienquiera que seas Tienes que sacarme de aquí ahora mismo Un terrible mal se acerca Y me está buscando ¿Y te haces llamar el zorro? Un verdadero héroe no escaparía ¿Tú no entiendes? Claro que sí Alguien te está cazando Bien Así que ahora tengo que irme Y tú también Bien Pero apuesto a que él no hubiera corrido Como conejito asustado El verdadero zorro negro Es un valiente Y excelente cazador Yo no... Espera La presa se convierte en cazador Eres una niña lista Ajá ¿Y ahora dónde se fue? No importa lo que pase Solo quédate aquí Estarás más segura En cuanto salgamos Bueno Ahora veremos Qué tan astutos zorros Soy en verdad Paciencia mis chiquitos Puede que haya algunos huesos Para ustedes Cuando sus hermanos Acaben con él ¿Me buscan? Vengan perros Vengan Vengan por mí Pulgosos ¡Haz destruido mi mascota! Ah, sí, señor Todo esto Ha sido culpa mía Bueno ¿Quiere que tire otro? De hecho Prefiero yo mismo Quitarte esa máscara De la cara ¿Bernardo? ¿En serio eres un genio? ¡Ah! 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 Puedes correr Pero no podrás esconderte Ya frutas No tan astuto, zorro ¡Más allá no hay salida! ¡Imposible! ¿Cómo escapó de mi trampa? Con calma, señor. Pero no podrá escapar de la mía. ¡Mis perros te harán pedazos por esto! Pero primero deben alcanzarme. ¡Aguanta! ¡Un momento más! ¡A él! ¡Destrúyanlo! ¡Olé! ¡Tú patético truco falló, zorro! ¡Yo no estaría tan seguro, señor! ¡No! ¡Ah! Y ya no queda ninguno. Lástima, señor. Todos sus juguetes se rompieron. Solo quedamos usted y yo. ¡Mano a mano! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡No me diga que el gran cazador tiene miedo de un simple zorro! ¡Aléjate de mí, bestia! ¡Ah! ¿Ah? Me pregunto cuándo podré usar el nuevo camuflaje Z. Funciona como un encanto, amigo. No estoy seguro de necesitarlo. Pero por si acaso encontraste la forma de quitarles mi olor... Recuérdame darte un aumento. ¡Ah! ¡Espera! ¡Ya me acordé! A ninguno nos pagan por nada de esto. Pero tiene sus recompensas. ¡Ah! 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 Lo sabía. Es hora de irse y Diego no ha llegado. Se suponía que le recordarías de la cena con la tía Carmen. Estará en la ciudad por una sola noche. ¿Adivina qué? Al genio se le olvidó, pero a mí no. Creo que tu reloj está adelantado, papá. Así que recuérdame... ¿Cuál de todas es la tía Carmen? Ah, es esta. Ah, es ella. No, esta es la tía. No, ella. ¡Ella! ¿Quién es? Oh. Es tu abuela. Cuando era niña, obviamente. ¿Qué pasa, Diego? Parece que viste un fantasma. Y sí lo vi. Doblaje entre México por aire, the dubbing house. Just listen. ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya! ¡Suscríbete al canal!